En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, qué bien que empecemos esta jornada, este encuentro de formación, dándole un piso sólido a nuestras reflexiones, estudios, a tantas cosas que vamos a escuchar sobre la administración de los bienes. Y resulta que el piso firme, el cimiento, en el que se apoya todo esto que llamamos administración, es en nuestra propia vida consagrada. Es decir, nuestro ser, que ha sido ofrecido al Señor, en comunión con la Iglesia, y para bien de todos, especialmente de los más necesitados, tiene una forma especial, que se llama consagración religiosa. Indudablemente, es el voto de pobreza, el que nos da esa solidez para hablar de la administración de nuestros bienes. Y el propósito, en esta charla introductoria, es que encontremos, en nuestra misma consagración, la raíz y fundamento de nuestra manera de administrar. Porque si nuestra manera de administrar los bienes, no está conectada con nuestro amor primero, que es Jesucristo, entonces, ¿qué amores estarán guiando nuestra manera de administrar? ¿Será el amor al lujo? ¿Será el amor al dinero? ¿Será el amor a las ventajas y conveniencias que tiene el conseguir esos bienes? Es muy importante que en nuestra vida consagrada, todos los amores estén iluminados por un mismo amor, y ese amor es el de Cristo. Por eso, y esta puede ser la primera advertencia general, hay que tener mucho cuidado con esa manera sutil que va encontrando un camino para cambiar nuestras motivaciones. Algo así como que, en el momento de entregarme a Dios, soy espiritual y soy piadoso. Pero luego, ya en la administración de bienes específicos, ya en el trato con el dinero, con el estipendio de una misa, con el sueldo de una capellanía, con el sueldo que se paga a las personas que nos acompañan y trabajan con nosotros, entonces empezamos a meter otros criterios, y detrás de esos otros criterios, otros amores. Esa es mi primera preocupación. ¿Qué amores se van metiendo de contrabando en nuestra vida? Siempre con buenas razones, siempre con buenas excusas, pero se van metiendo. Y un día descubrimos que nuestra generosidad, y un día descubrimos que nuestra capacidad de donación están como un acueducto sin agua. Y en ese momento, nuestra misma consagración pierde su significado. Así que, la primera afirmación fundamental es, recuperamos desde nuestra consagración religiosa, la conciencia de que nos hemos ofrecido a Dios, cada uno y como comunidad. Eso implica unos consejos evangélicos, eso implica un voto de pobreza, un voto de castidad, un voto de obediencia. Y para el tema que nos ocupa particularmente en esta jornada, es decir, lo que tiene que ver con la administración, es muy importante el voto de pobreza. No podemos vivir con dos mentes, no podemos tener dos cerebros, dos mentes, una mente piadosa, espiritual que utilizamos para la promoción vocacional con frases bien hermosas, como por ejemplo esa que siempre nos ha gustado, hombres dispuestos a darlo todo por amor a Jesucristo. esa sería una mente y luego otra mente distinta. Cuando ya llega este dinerito, entonces esto para mí. O si no, la negligencia, la pereza, la mediocridad, eso no es propio de quien está poniendo el amor de Cristo por encima de todo. Así que repito, primera idea, no queremos caminar por dos caminos, no queremos tener dos mentes, no queremos usar dos lógicas, queremos que todo en nuestro ser esté iluminado, impregnado, transformado por un mismo amor y ese amor es el amor de Cristo. ¿Y cómo se pasa de ese amor espiritual, ese tierno amor a Cristo, ese seguimiento amoroso de Jesucristo, cómo se traduce luego en los gastos, los impuestos, las retenciones en la fuente, los estipendios, los sueldos? ¿Cómo se traduce? No estamos solos con esa pregunta. Cerca de dos mil años de experiencia de la Iglesia Católica nos ayudan a encontrar una respuesta. Por eso tampoco yo voy a responder simplemente desde mis propias ideas. Quiero que acudamos a textos muy importantes. Concretamente en esta reflexión, quiero que nos acerquemos a algunas palabras representativas del Papa Francisco y quiero que volvamos a unos textos muy iluminadores tomados del Código de Derecho Canónico. Vayamos, por ejemplo, a las palabras del Papa Francisco. Aquí tengo algunos apuntes de lo que él pronunció el 20 de septiembre, el domingo 20 de septiembre del año 2015 en su viaje apostólico a Cuba. En la catedral de aquel domingo 20 de septiembre, el Papa dirige la palabra a todos, pero muy particularmente a seminaristas y a religiosos y a sacerdotes que estaban ahí. Así que debemos tomar estas palabras del Papa muy particularmente como un mensaje para nosotros. Cardenal de la Iglesia Católica es mencionado por el Papa Francisco, el Cardenal Jaime. Y entonces quiero leer según la página oficial, la página web oficial del Vaticano, un par de párrafos sobre las palabras que el Papa Francisco de un modo espontáneo dirige a esta multitud de seminaristas religiosas, religiosos, novicios y sacerdotes en la Catedral de la Asunción en la Habana, Cuba. Son palabras, repito, que tienen un mensaje peculiar, particular para nosotros. Dice el Papa Francisco, quito la primera parte de saludos y todo aquello, al Cardenal Jaime, de allá de Cuba, se le ocurrió pronunciar una palabra muy incómoda, sumamente incómoda, que incluso va de contramano con toda la estructura cultural, entre comillas, del mundo. Dijo pobreza y la repitió varias veces. Y pienso que el Señor quiso que la escucháramos varias veces y la recibiéramos en el corazón. El espíritu mundano, nos dice el Papa Francisco, el espíritu mundano no la conoce, no la quiere, la esconde, no por pudor, sino por desprecio. Y, si tiene que pecar y ofender a Dios para que no llegue la pobreza, lo hace. El espíritu del mundo no ama el camino del Hijo de Dios, que se vació a sí mismo, se hizo pobre, se hizo nada, se humilló para ser uno de nosotros. Fíjate cómo el Papa Francisco nos presenta desde el principio en sus palabras esa contraposición entre el camino del Hijo de Dios y lo que él llama aquí el Espíritu del mundo. Y observemos cómo el Espíritu del mundo se disfraza incluso de fidelidad mientras las cosas vayan bien, todos contentos. Pero si en un momento dado tengo que pecar para lograr lo que yo quiero, para ganar lo que yo quiero ganar, entonces ahí me olvido de todo lo demás. A pecar se dijo. Es importante tener en cuenta esta alternativa que nos presenta el Papa porque a todos nos tienta, religiosos, sacerdotes, laicos, a todos nos tienta. nos tienta ese dejarnos llevar por el Espíritu del mundo con sus propios valores. Y cuando hablamos aquí del Espíritu del mundo no hay que pensar necesariamente en los grandes medios de comunicación, los grandes centros de poder, las grandes teorías de los filósofos. Espíritu del mundo también es eso que se le va metiendo a uno y que tiene que ver con una cierta comodidad, con un cierto lujo, con un cierto estar bien. Espíritu del mundo es lo que a veces nuestras propias familias esperan de nosotros. Hay que recordar que en una cultura como la nuestra y lo mismo sucede en otros países de los llamados envías de desarrollo, hay que recordar que con mucha frecuencia las familias tienen una cierta expectativa. así que puede suceder que la misma familia de uno o uno mismo tenga esa clase de deseos, esa clase de aspiraciones y mientras eso no entra en colisión con nadie pues ahí voy avanzando por mi propio camino. Pero si tengo que pecar, peco, llevado por el espíritu del mundo esa será la conclusión. Ese es el primer párrafo que quería compartir de las palabras del Papa Francisco. Repito, son parte de una homilía improvisada el día domingo 20 de septiembre de 2015 en Cuba. Y luego el Papa recuerda el caso de aquel joven, el famoso joven rico que se acercó a Cristo como tanto se acercan a un instituto religioso. Es importante que nosotros nos reconozcamos en ese joven, nos reconozcamos en ese muchacho que le pregunta al Señor ¿qué tengo que hacer para buscar, para encontrar la vida eterna? Y he aquí las palabras que dice el Papa Francisco. La pobreza que le dio miedo a aquel muchacho tan generoso, había cumplido todos los mandamientos, y cuando Jesús le dijo mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, se puso triste, le tuvo miedo a la pobreza. Observemos, el Papa dice este era un muchacho generoso porque se necesita generosidad para llevar una vida recta, se necesita generosidad, para cumplir los mandamientos se necesita mucha renuncia a sí mismo. O sea, no estamos hablando aquí de un degenerado pecador, un criminal obstinado, estamos hablando de un muchacho generoso, como muchos de nosotros al llegar a una comunidad, un muchacho generoso, pero se puso triste, dice el Papa, le tuvo miedo a la pobreza, y sigue diciendo, la pobreza siempre tratamos de escamotearla. Ese verbo es poco frecuente en español, escamotear es como hacerle el quite, no quiero que me toque a mí. La pobreza siempre tratamos de escamotearla, sea por cosas razonables, pero estoy hablando de escamotearla en el corazón. Que hay que saber administrar los bienes es una obligación, pues los bienes son un don de Dios. No se trata de considerar perversas las cosas de este mundo. Repito, que hay que saber administrar los bienes es una obligación, pues los bienes son un don de Dios, pero cuando esos bienes entran en el corazón y te empiezan a conducir la vida, ahí perdiste. Y eso le ha sucedido a comunidades religiosas enteras, le ha sucedido a sacerdotes, le ha sucedido a religiosos, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la señal de alarma? Cuando esos bienes entran en el corazón y te empiezan a conducir la vida, ahí perdiste. Ya no eres como Jesús. Tienes tu seguridad donde la tenía el joven triste. Siempre hemos oído hablar de el joven rico, el Papa Francisco lo llama aquí el joven triste. Tienes tu seguridad donde la tenía el joven triste, el que se fue entristecido. Y esa tristeza también se nos mete a nosotros individualmente, pero se mete también como comunidad. Como comunidad se nos entra esa tristeza, la tristeza de ver que no estamos usando bien los bienes, la tristeza de ver que algunos reciben para ellos y solo para ellos y se quedan con los bienes. Eso da tristeza porque contradice el amor primero, el que nos trajo. Entonces sigue el Papa, tienes tu seguridad donde la tenía el joven triste, el que se fue entristecido. A ustedes, sacerdotes, consagrados, consagradas, creo que les puede servir lo que decía San Ignacio. Él decía que la pobreza era el muro y la madre de la vida consagrada. Era la madre, la pobreza propia de nuestros votos, era la madre porque engendraba más confianza en Dios y era el muro porque la protegía de toda mundanidad. cuántas almas destruidas, almas generosas como la del joven entristecido que empezaron bien y después se les fue apegando el amor a esa mundanidad rica y terminaron mal. Empezaron bien y terminaron mal. Es decir, mediocres, terminaron sin amor porque la riqueza pauperiza. Otro verbo poco frecuente, pauperiza, pauper en latín, pobre, porque la riqueza pauperiza, porque en el fondo el amor a la riqueza nos empobrece, pauperiza mal, nos quita lo mejor que tenemos, nos hace pobres en la única riqueza que vale la pena para poner la seguridad en el otro. Yo pienso que el carisma que hemos recibido es muy bello, pero pienso que ese carisma cuando no está renovado por el contacto con el amor a Cristo fácilmente termina en lo que el Papa nos anuncia aquí, es decir, nos entristece porque es como mirar lo que hubiéramos podido ser si nosotros fuéramos. En mi contacto con ustedes, en el diálogo con ustedes, he encontrado varias veces esa mirada, ese dejo de tristeza, ese sentir, ay, si nosotros fuéramos lo que podríamos ser. así que se requiere una decisión valiente, una decisión que no puede quedarse en el terreno simplemente de los anhelos o de las abstracciones, se requiere una resolución fuerte para decir empecemos a ser lo que debemos ser, no como una obligación externa, sino como una posibilidad real, una posibilidad de libertad y de alegría. Qué hermoso que nuestros jóvenes, por ejemplo, puedan ver en nosotros personas que están viviendo lo que predican, están viviendo lo que dice la promoción vocacional, porque cuando la promoción vocacional dice una cosa y luego la realidad es otra, uno se siente estafado, uno se siente estafado. es como aquel que va a entrar en la vida matrimonial y resulta que una cosa era la novia y después la esposa salió con otra cosa, una cosa era el novio que era atento, era galante, era detallista y luego el esposo es un egoísta indiferente, esa trampa da tristeza, nosotros somos llamados a renovar nuestra alegría, pero no se puede renovar la alegría sin la fidelidad en cada voto y eso incluye por supuesto la pobreza y la administración. El espíritu de pobreza, el espíritu de despojo, el espíritu de dejarlo todo para seguir a Jesús sigue la reflexión del Papa. Este dejarlo todo no lo invento yo, varias veces aparece en el Evangelio, es en un llamado de los primeros que dejaron las barcas, las redes y lo siguieron, los que dejaron todo para seguir a Jesús, hombres dispuestos a arriesgarlo todo por Jesucristo, eso tiene que hacerse realidad, no puede quedarse en el papel, no puede quedarse en una convivencia de promoción vocacional o en un retiro. una vez, sigue el Papa Francisco, una vez me contaba un viejo cura sabio hablando de cuando se mete el espíritu de riqueza, de mundanidad rica en el corazón de un consagrado o de una consagrada, de un sacerdote, de un obispo, de un papa, lo que sea. Decía este cura sabio que cuando uno empieza a juntar plata para asegurarse el futuro, entonces el futuro no está en Jesús, está en una compañía de seguros de tipo espiritual que yo manejo. Entonces, por ejemplo, cuando una congregación religiosa empieza a juntar plata y ahorrar Dios es tan bueno que le manda un desastre. Este es el destilo del Papa Francisco. A veces esos desastres, a veces esos errores, a veces esos problemas, sea en el voto de pobreza o en otros votos, son como una bendición que Dios nos manda porque son el gran despertador que nos sacude y nos dice en qué estamos. ¿En qué estamos? Termina ese párrafo diciendo, simplemente les sugiero, si alguno de ustedes tiene ganas de preguntarse ¿Cómo está mi espíritu de pobreza? ¿Cómo está mi despojo interior? Creo que pueda hacer bien a nuestra vida consagrada, a nuestra vida de sacerdotes. No nos olvidemos, cierra el Papa o cierro yo con estas palabras del Papa, no nos olvidemos que esta es la primera de las bienaventuranzas, felices los pobres de espíritu, los que no están apegados a la riqueza, a los poderes de este mundo. Yo creo que son lecciones importantes las que nos está dando el Papa en este discurso. básicamente recojamos tres ideas. Primera, que uno no puede estar dividido, no se puede estar al mismo tiempo cultivando un espíritu de mundanidad, de simple astucia, de egoísmo disfrazado y seguir diciéndome la mentira de que yo soy un consagrado, soy hermano de mis hermanos. no, no, realmente no se puede andar por dos caminos a la vez, es necesario recuperar la unidad de nuestro ser en Cristo. Segundo, darnos cuenta que uno puede empezar bien y acabar mal y que uno empieza bien y acaba mal cuando el amor a las cosas empieza a tomar el timón de la propia vida. Es decir, cuando uno empieza a tomar decisiones pensando cada vez más en esas conveniencias, en esos gustos, en esa persona a la que uno quiere favorecer posiblemente de la propia familia. tener ese cuidado. Ese es el segundo pensamiento. Y el tercer pensamiento, incluso en los fracasos, el Papa expresamente dice, yo no leí todas las frases, dice, incluso una mala administración sirve como bendición porque nos ayuda a despertar y a volver a la primera de las bienaventuranzas. O sea que nuestro objetivo no es simplemente ponernos aquí a criticar. Nuestro objetivo es recapacitar todos y volver a ese amor, al amor primero. Quiero recordar algunas palabras del derecho canónico. Hoy por hoy muchas personas le tienen, creo yo, muy poco amor al código de derecho canónico. Quizás lo miramos simplemente como una ley rigurosa, fría, bastante distante de nosotros. Pero sabes una cosa, ese código de derecho canónico contiene mucha más espiritualidad de la que usualmente pensamos y esto se nota en varios lugares entre los que destaco la sección dedicada a los institutos de vida consagrada. Vayámonos al canon 635 donde se habla de la administración de los bienes temporales por parte de los institutos de vida consagrada. Dice así el canon 635 Los bienes temporales de los institutos religiosos al ser bienes eclesiásticos se rigen por las prescripciones del libro quinto de este código. Bien, ahí queda claro el que quiera profundizar en este tema vaya por favor libro quinto del código de derecho canónico. Pero luego en esta misma sección de los institutos de vida consagrada nos da unas pautas interesantes. El parágrafo segundo del canon 635 dice esto Cada instituto debe establecer normas convenientes sobre el uso y administración de los bienes. O sea que tenemos que estar atentos a las disposiciones de nuestras constituciones y si es necesario reformar algo en ellas pues hay que estar atentos a ver qué es lo que es necesario actualizar o mejorar. Cada instituto canon 635 parágrafo 2 cada instituto debe establecer normas convenientes sobre el uso y administración de los bienes con las que fomente defienda y manifieste la pobreza que le expropia. Ojo con los verbos normas para fomentar para defender para defender y para manifestar la pobreza que tenemos como personas consagradas. Canon 636 En cada instituto e igualmente en cada provincia que gobierna un superior mayor haya un ecónomo distinto del superior mayor y designado a tenor del derecho propio que lleve la administración de los bienes bajo la dirección del superior respectivo. Fíjate la sabiduría que hay en eso. Hay una separación entre un superior y un ecónomo. No es buena idea que la misma persona que lleva la dirección de una casa la dirección de una provincia la dirección de toda una comunidad sea el mismo que lleva toda la dirección de los asuntos económicos. separación entre el superior y el ecónomo. También en las comunidades locales constituyase en cuanto sea posible un ecónomo distinto del superior local. Esto no sale de la nada. Lo que hay en el derecho canónico es el fruto de siglos de experiencia. Nosotros no somos los primeros en la iglesia. la iglesia aprende a lo largo de los siglos y normas como estas reflejan lo que la iglesia ha aprendido. Entonces atención a ese criterio en general el superior distinto del ecónomo. Otro criterio interesante del canon 636 en el parágrafo segundo en el tiempo en el tiempo y modo determinados por el derecho propio los ecónomos y demás administradores han de rendir cuentas de su administración a la autoridad competente. fíjate fíjate cómo vamos llegando a cosas concretas en la santa iglesia católica nadie puede manejar las cosas simplemente yo manejo yo con lo mío no pero es que yo soy honrado es que yo soy eficiente es que yo soy el que levantó esta obra es que esto existe por mí ninguna de esas explicaciones quita lo que está mandado con tanta sabiduría en el código de derecho canónico entonces hay tres ideas que quiero rescatar de lo que nos propone esta parte del código de derecho canónico en los cánones 635 y 636 las tres ideas cuáles son primera que necesitamos normas apropiadas que ayuden en la administración de los bienes las normas son importantes es decir las reglas de juego tienen que estar claras y tienen que estar claras para todos para todos segundo ese es el primer punto ahora el segundo separación entre superior y económico no es buena idea que sea la misma persona y tercero todos debemos acostumbrarnos a rendir cuentas ¿por qué? ¿por qué la iglesia manda esto? porque la iglesia es madre y maestra y la iglesia tiene experiencia y la iglesia sabe que cuando no se separa superior y económico o cuando se deja de rendir cuentas muy fácilmente caemos en esas situaciones como las que mencionó el Papa Francisco es decir caemos en que el amor de las cosas empieza a dirigirnos la vida y dijo el Papa Francisco si el amor de las cosas te dirige la vida ahí perdiste terminemos con unas palabras también del código de derecho canónico este es el canon 600 como una inspiración porque mire todas estas reformas todos estos pasos que tenemos que dar hay que darlos desde el corazón esto no es simplemente que el superior lo dijo y ya no esto esto tiene que venir de una convicción profunda y es muy importante que todos entendamos que todos entendamos el bien que está detrás de esto si hubo errores que seguramente los ha habido en todas partes los hay si hubo errores si hubo pecado no nos olvidemos de las palabras del Papa también detrás de una administración fracasada puede haber una gran bendición en la medida en que eso nos despierta y en la medida en que eso nos hace retomar la motivación original y primera bueno las palabras del canon 600 son estas el consejo evangélico de pobreza a imitación de Cristo que siendo rico se hizo indigente por nosotros además de una vida pobre de hecho y de espíritu esforzadamente sobria y desprendida de las riquezas terrenas lleva consigo la dependencia y limitación en el uso y disposición de los bienes conforme a la norma del derecho propio de cada instituto dos ideas quiero destacar de este canon la primera nos damos cuenta que se trata de un esfuerzo de sobriedad y de desprendimiento dice el canon además de una vida pobre esforzadamente sobria y desprendida de las riquezas terrenas esforzadamente sobria esto es como la maleza como el tema de la maleza en un cultivo tal cual ¿por qué? porque tú no puedes decir hace cinco años le quité la maleza a este campo ya quedó resuelto no hay que quitar hay que limpiar y luego volver a limpiar y luego volver a limpiar y mientras tú quieras cultivar ahí vas a tener que seguir limpiando lo mismo sucede con nuestros votos uno no es casto porque hizo un voto de castidad y ya quedó resuelto el tema afectivo y sexual no hay que cultivar hay que trabajar de muchas maneras lo mismo con la obediencia lo mismo con la vida fraterna la fraternidad no es algo que se da automáticamente usted vive en esta habitación usted vive en esta habitación yo vivo en esta habitación ya está listo comunidad no la fraternidad la vida comunitaria se cultiva se va cultivando esforzadamente sobria ha de ser nuestra vida en cuanto al voto de pobreza nos dice el canon 600 una vida esforzadamente sobria y en que consiste esa sobriedad cuál es el sentido de la sobriedad cuando nosotros hablamos de sobriedad estamos hablando de prescindir de muchas cosas que no son realmente necesarias la sobriedad consiste en eso y por consiguiente la sobriedad requiere un examen continuo como el que revisa el campo para quitar la maleza un examen continuo para ver realmente esto se necesita realmente esto se necesita si es correcto esto no es correcto la manera como estoy manejando los bienes está bien la manera como estoy tratando a los empleados está bien dentro de lo que estipula la ley civil estoy tratando adecuadamente a esas personas soy justo en mis relaciones soy justo en mis relaciones con mi comunidad porque cuando yo necesito espero que la comunidad me dé pero yo soy justo en mi manera de tratar a la comunidad o no tal vez no lo soy entonces la sobriedad nos invita a entrar por un camino de frecuente autoexamen esa es la primera idea que quiero destacar esforzadamente sobria examen permanente de cada uno no esperes a que sea el superior local o a que sea el superior general el que te diga mira que pasa con esto pero como así que sea primero tu voz tu propia voz la voz de tu conciencia la voz de tu corazón que quiere amar a Jesús con todas las fuerzas que sea esa voz tuya la que en primer lugar te interpele que estoy haciendo como estoy gastando ahí empieza segundo observemos esta palabra que no es tan simpática en nuestro tiempo por algo el Papa Francisco nos dijo que el espíritu del mundo no se sentía a gusto con estas ideas fíjate esta palabra que aparece en el Canon 600 la vida nuestra no solamente es esforzadamente sobria y desprendida de las riquezas terrenas sino que lleva consigo dependencia y limitación en el uso y disposición de los bienes dependencia ¿qué queremos decir con dependencia? yo creo que el mundo adora la palabra independencia yo soy independiente yo soy yo yo manejo lo mío yo hago lo que a mí me parece esa es la independencia y el sistema financiero y la publicidad y el marketing y el comercio y tantas otras fuentes de pensamiento se nos van metiendo en la cabecita y queremos ser así independientes esta es mi manera esta es mi decisión esto es lo que yo quiero hacer pero el voto de pobreza nos inscribe en una dependencia yo no me mando solo soy parte de fíjate la unión que hay entre el aspecto comunitario y el aspecto de pobreza van profundamente ligados yo no puedo vivir propiamente la pobreza si no es en clave de fraternidad y yo no puedo vivir la fraternidad si no admito entre otros un voto real una consagración real en mi uso de los bienes terrenos yo creo que estas reflexiones que son iniciales le dan un fundamento un fundamento teológico un fundamento espiritual real y concreto para que nuestra formación permanente con respecto a este voto y con respecto a cada elemento de nuestra vida consagrada adquiera 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 su propio rostro encomendemos al Señor nuestro camino abramos nuestro corazón ante Él este es un tema este es un tema de conversión así tal cual un tema de conversión y el Señor está de nuestra parte y el Señor no nos dejará solos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no nos dejará